¿Lo habrán pagado? Madre mía. Los responsables de las películas extranjeras de este año no les alcanza la mala suerte. Ya, ya. ¿Sabes quién salió el premiado el año pasado? ¿Cómo olvidar? El director de The Artist. Ah, ¿habías visto su última película? No, porque está en un cajón. Y me sabes lo que te digo, que ahora cuando suba el premiado, si es que ha venido, pues tú tienes una conversación con él, ¿vale? Y aclaráis esto. A mí déjame yo un ratito. Vale, vale, vale. Tenemos cinco candidatas al premio para la película extranjera por un empate en las votaciones. En la casa, de François Osson. Argo, de Ben Affleck. Intocable, de Eric Toledano y de Nacaché. En casa lo conocen. Amor bajo el espino blanco, de Saint-Germain. Y la invención de Hugo, de Martínez Corsese. Y la medalla es para... Aguantad, ya lo dimos de golpe. Digo, por ahorrar. Hay que recortar en aplausos también. Argo, de Ben Affleck. selectore, con la que le estoy aliviando. Y la invitación de Judith, don spectante. Y la invitación de Ahmed Cabrín Nac zape ilegalте. Mariela Fernández, el director de la Universidad del 12 MS. Aplausos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que desde que Argo pisó este país en el Festival de San Sebastián, de la mano de Ben Affleck y de Alan Arkin, todo han sido sorpresas y muy gratas sorpresas. Estoy segura de que Ben Affleck pondrá este importante premio al lado de los BAFTA de anoche, al lado de los Globos de Oro y con suerte al lado del Oscar. Y si no hay Oscar, pues Argo Derse.